más de 50 camas 30 inodoros 20 lavamanos y millones de pesos robados en lo que es el seminario santo cura de alce en este municipio de la vega veamos un pequeño recorrido que pudimos hacer usted va a quedar sorprendido por los robos que han hecho desamprensivos y como pueden observar toda esta área estaban persianas ventanas y aquí habían unas estufas todo lo relacionado con el comedor todos los utensilios de calderos platos vasos estufas y todo relacionado con lo que se llama una cocina estipada había unas estufas industriales ahí se las subtrajeron toda esta parte eran unos de lavaderos de lo que tiene que ver con con la parte de la cocina lavamanos y todas esas cosas fueron subtraídas también nos especifica que las ventanas todas vendadas aquí se han llevado más de 150 ventanas le vamos a presentar los diferentes edificios aquí hay cinco edificios y todos fueron y todas las ventanas fueron sustraídas y a cada momento llegan ladrones aquí a buscar mostrando a ver para observar pueden ver ustedes que si es cierto que se han robado todas las ventanas han sido ustedes la pueden ir observando pueden ir viendo que ellos fueron de manera gradual a la capilla le quitaron las puertas le quitaron las ventanas y entonces ahí fue que empezamos a tomar algunas medidas de seguridad pero los ladrones continuaron robando y entonces luego siguieron con con estos edificios que están aquí de atrás esto es un dormitorio ubicado para para hombres para que se utilizan estos edificios esto es el centro de promoción que fue construido por allá en el año 1984 y para entonces monseñor flores que era aquí de la diosa de la vega entonces este centro tradicionalmente ha sido para capacitar y este centro que la iglesia normalmente usa para capacitar su catequista para capacitar los dirigentes comunitarios y con el tiempo fue convertido entonces en un en lo que llaman centro de promoción humana más que campesino centro de promoción humana donde no solamente se hacían actividades vinculadas a los campesinos y a las organizaciones comunitarias sino a la catequesis a la promoción humana a la promoción de las organizaciones comunitarias y todo lo que tiene que ver con el trabajo que la iglesia realiza para para formar los recursos humanos Franklin Mota el ingeniero nos sigue explicando qué es lo que está pasando en estos terrenos que pertenecen también a la diócesis de la vega verdad correcto así es todo esto propiedad del obispado el obispo el principal representante y aquí ha estado el padre Ramoncito que es el asesor de la pastoral social Caritas entonces las oficinas están ubicadas aquí y este centro de promoción es parte de la labor promocional que hace la iglesia y lo que tiene que ver con la capacitación de los recursos humanos y esto ha servido de casa para poder formar los recursos humanos que tiene la iglesia y la sociedad a donde nos dirigimos en este momento ahora donde estaba ubicado el padre Ramoncito cuando los ladrones penetraron aquí el padre estaba viviendo aquí luego entonces tuvo que mudarse por un problema de inseguridad por el temor fundamentalmente el padre Ramon aquí era que amanecía de su casa y entonces como ustedes pueden ver ejemplo al momento de ladrones penetrar tenían ubicadas aquí muchas cosas de las que ya ellos habían recolectado aquí para sustraerla como por ejemplo quita la cama aquí era que en este colchón era que el padre y esas sillas y un sinnúmero de utensilios que el padre utiliza para capacitación todo fue removido todo fue empacado para llevárselo y vamos a observar ahora que sacaron los inodoros donde el padre también los inodoros se lo han robado y los lavamanos aquí se han robado más de 30 inodoros 30 inodoros más de 30 inodoros y unos 20 lavamanos que fueron sustraídos un ejemplo como ustedes observan ahí era que estaba la cama del padre y ellos removieron todo y lo tenían empacado para llevárselo pero parece que no le dio tiempo a llevarse todo y ellos como ustedes podrán observar aquí por ahí fue que penetraron a este local por esta ventanilla vieron la ventana del baño vieron la ventana del baño penetraron por ahí y entonces empezaron a sustraer ejemplo en el baño si podemos ver aquí aquí había un inodoro y el inodoro el inodoro lo despegaron y se lo llevaron y en aquel otro baño y también había otro inodoro y lo sustrajeron hay esa puerta como ustedes pueden observar esa puerta en realidad de metal y ellos la despegaron y se la llevaron también en qué tiempo tienen esta persona penetrando aquí y llevándose las cosas porque esto no se hace de la noche a la mañana esto inició en noviembre del año pasado con la capilla de allá y luego entonces prosiguieron con los demás con los demás este edificios las autoridades policiales han dado con estos ladrones han perseguido ustedes han puesto la denuncia nosotros le pusimos la denuncia padre de ramoncito y un servidor la pusimos en diciembre pasado porque ya cuando vimos que se continuaba con la práctica entonces pusimos la denuncia entonces fuimos la fiscalía la policía vino en ese momento pero nosotros entonces pusimos una voz de alerta y para vigilar para ver y colocamos de aquel lado unas cámaras pero luego entonces después de la denuncia la señora del seminario lo encontró a ellos aquí y entonces cuando no llamó ellos salieron corriendo vinimos entonces luego la señora lo pudo conocer ahora todo esto se ha destapado porque hay unos señores que se encontraron saliendo de aquí de la propiedad del seminario salieron con un espejo con una funda llena de zapatos y con toallas y un sinnúmero de ropa y propiedad del padre entonces cuando unos amigos que tenemos próximos aquí al local lo vieron saliendo con esas cosas con esa propiedad entonces lo agarraron ahí lo amarraron llamaron a la policía nos llamaron a nosotros y cuando nosotros vinimos a ver la situación llevamos varias personas a lo que habían visto a ellos aquí y todos coinciden de que la persona que estaba allí amarrada era la misma persona que habían visto con ventanas con estufas saliendo de aquí del centro de promoción muchas gracias ingeniero entonces ya dejamos todo en parte de justicia siempre el programa de primera que está siempre de primerísima llevándole a todos ustedes lo que está aconteciendo a nivel noticioso a nivel local nacional e internacional Oliver Peña yo soy Antonio López continuamos con el programa